Series a saco y a terminadas ¿Qué pasa guagues? Bienvenidos para mi canal Acabo de terminar de entrenar de hacer series Mirad que veloz chavales, me estoy viendo la pantalla aquí Le doy miedo, acabo de duchar ahora mismo en la empresa Cámara, nos vamos para casa que os quiero enseñar Os quiero enseñar el planning para este sábado El reto que tenemos este sábado de Dusseldorf ¿Vale? Y como lo he planeado Tanto en tiempos como alimentación A ver que os parece, ¿vale? Como digo, cámara, para casa Vale, entonces Vale, entonces Planning de la ruta Dusseldorf-Amsterdam Como sabéis Son 240 kilómetros más o menos Entre 230 y 240 kilómetros Calculo un total De aproximadamente unas 12 horas Físicamente yo creo que lo puedo hacer bastante más rápido Bueno, bastante tampoco, ¿eh? Un poco más rápido Lo que pasa es que aquí Estoy calculando el tiempo Total ¿Vale? Es decir, incluyendo paradas Incluyendo pues las veces que yo que sé Pare a mear, para a recargar agua en el bidón Pare a grabar, hacer fotos o lo que sea Está dentro del tiempo de las 12 horas ¿Vale? Con lo cual No son 12 horas en movimiento Sino 12 horas total Esto quiere decir Pues que Básicamente vamos a ir A una media 20 kilómetros por hora ¿Vale? 20 kilómetros a hora Dentro de estas 12 horas También he considerado El hecho de que Parte del trayecto va a ser de noche ¿Vale? Ya que posiblemente salga a las 5 o 6 de la mañana Aquí amanece a las 8 y media Una cosa así Y el tramo final quizás También llegamos de noche ¿Vale? Eso lo he considerado Durante las 12 horas Y también Pues el rollo GPS Que seguramente me pierda Vuelva tal Estos 240 kilómetros Que alguno de vosotros Ya me lo habéis preguntado Cero desnivel Planos Pero es que Absolutamente Planos Con lo cual El desnivel no lo considero En esta prueba Porque realmente No merece la pena Entonces Cosas que voy a llevar Para habituallarme En estas 12 horas ¿Vale? Cosas que voy a comer Mira, os lo enseño ahora Y luego lo ponemos aquí En una línea Las cosas que voy a tomar Y cuándo ¿Vale? A ver, espera Que nos cojo ahora Mirad Llevo varias cosas Bastante variedad Para no aburrirme mucho ¿Vale? En esta ocasión No llevo barritas energéticas Desde el último mes No puedo ver Una barrita energética Delante Macho Como sabéis Yo usaba Cliff Y 226 Barritas energéticas Me encantaban Buenísimas De sabor No mejor ¿Qué pasó? Se cayó Ahora mismo No puedo con ellas Así que Plan B Otros recursos ¿Vale? Voy a llevar Sandwich Por un lado De otra vuelta Sandwich de nocilla Sandwich salados De pavo ¿Vale? Voy a ir combinando Un poco estos dos Más cosas Luego En la pizarra Os lo voy a enseñar ¿Vale? Pero tengo pensado Hacer Como dos comidas Una que sería En la hora Cuarta Y otra que sería En la Hora 8 Polenta Seguramente me hagan Estos bocaditos De polenta Con un poco de pavo Dentro ¿Vale? Muy guay Que esto te da Una cantidad de carbohidratos Brutal Tiro Además que no te da Mucho pico Nos viene genial Luego Por otro lado Me voy a llevar A los cofres Míticos Que ya me los visteis Muchas veces Cofres De miel Esto No vais a tener que Perdonarlo Lo que os voy a enseñar Ahora Pero Mirad A mi no me gusta El chocolate No me gustan Los helados Las tartas Y tal Tampoco me gustan Mucho La verdad ¿Vale? Pero hay una cosa Que me flipa Y me podría comer Paquetes Y paquetes No sé si se ve bien Cookies Galletas Galletas En general Es que me puedo comer Paquetes Pero a saco Y me tengo que Controlar mucho Para no comerlas En esta ruta Como va a ser en bici En general No es como corriendo Que sueles tener Más problemas estomacales Y sinceramente Esto quizás No lo debería llevar No es lo más gen Quizás no sea lo más recomendable Pero En caso de que Se me cierre el estómago Por ejemplo Pum Tiro de esto Que me encanta Y sé que esto Lo puedo comer Con el estómago cerrado Abierto O de lado Dos Seguramente también lo use Como premio Por ejemplo Después de un tercio De ganar Posiblemente me tome una Después de dos tercios Posiblemente me tome otra ¿Vale? Entonces lo uso así un poco También Como premio Luego Por otro lado Geles Geles de 2,2,6 Que como sabéis Este tiene un 88% Orgánicos Y este tiene un 93,4% Orgánicos ¿Vale? Están muy guay Estos geles de 2,2,6 Y Estos me los voy a llevar Pero me voy a llevar Muy pocos Y los voy a reservar Sobre todo para el final Este que es de fresa y plátano Que me lo voy a reservar Es como digo Para el final Y solamente de hidratos Y este que es con cafeína Que este lo voy a utilizar Solamente Si tengo un bajón Tremendo Una petada Y entonces Tire de De esa cafeína Para Para subir un poco arriba ¿Vale? Entonces Vamos a pillar la pizarra Os voy a enseñar Como He organizado Y como voy a tomar Todas estas cosas En las 12 horas de carrera ¿Vale? Pues vamos a Dibujar aquí Vale Entonces Sería la hora 0 Y esta sería La hora 12 ¿Vale? Este también sería El kilómetro 0 Y podemos decir Que este ya sea El kilómetro 240 ¿Vale? He dicho Voy a cambiar de rotu Vamos a hacer rojo ahora Vamos allá He dicho que iba a hacer Dos comidas ¿Vale? Que es donde voy a tirar De polenta Van a ser dos bocaditos De polenta Va a ser Básicamente En la hora Cuarta Y en la hora 8 ¿Vale? Tercio Dos tercios Tercicios Aquí pues saldría Con el desayuno Después de 4 horas Pum Bocadillo de polenta Después de 8 horas Pum Bocadillo de polenta Y luego ya Aquí llegaríamos a Amsterdam Como sabéis En el Grandin Yo suelo seguir La regla de unos 60-90 Carbohidratos A la hora ¿Vale? Yo creo que en la bici El esfuerzo es un poco menor ¿Vale? Y además esto Es básicamente Como una marcha cicloturista Voy a decir Por así decirlo ¿Vale? No es una competición Con lo cual voy a ir a mi ritmo Y voy a Voy a comer mucho ¿Eh? Ya lo he dicho Voy a comer mucho Durante estas 12 horas Pero quizás No tanto como por ejemplo 90 gramos de carbohidratos A la hora Bueno Entonces 4 y 8 Polenta Y polenta Y posiblemente aquí también Lo acompañe De un plátano Y plátano Vale Luego Voy a cambiar de Borde otra vez Y vamos a pillar la zona Vale Entonces aquí Ya vamos con una mentalidad diferente Ya Vamos con una mentalidad diferente Porque es como si tuviésemos Tres carreras ¿Vale? Una de 4 horas 4 horas Y 4 horas Además 4 horas Muchas veces Era lo que he entrenado Por ejemplo Con lo cual 4 horas como que me da Así bastante confianza Vamos a ver Que podemos tomar En estas 4 horas O sea Una Dos Y tres horas Vale Pues mi idea es Después de una hora Me tomo Tres cofres De esos de miel Super buenos En la segunda hora Medio sándwich De Nutella Y en la tercera hora Una cookie Después de una tercera hora Ya un premio Una cookie Perfecto ¿Vale? Luego pum En la hora cuarta Ponenta Y quizás en la hora cuarta Pues aprovechemos Si coincide que pasamos por un pueblo Pues paramos Tomamos agua No sé qué Nos tomamos el bocadillo de ponenta Tranquilamente Y luego ya seguimos Pasamos a la segunda carrera Esta es la primera carrera Pasamos a la segunda carrera En la segunda carrera La hora quinta La hora sexta La hora séptima En la hora quinta lo mismo Otros tres gofres En la hora sexta Cambiamos el sándwich de Nutella Vamos a meter un sándwich De pavo Así porque está un poco más arredito Y en la hora séptima Ya llevamos siete horas de carrera Y aquí voy a estar seguramente cansado Pues posiblemente Después de siete horas Meta el primer gel ¿Vale? Meta un gel De hidratos Que es el de fresa plátano El que no tiene cafeína ¿Vale? Un gel de hidratos Pasamos ya A la tercera parte De la carrera Que sería la hora nueve La hora diez Y la hora once Esta última parte Va a ser donde más Fastidiados vamos a estar Es donde más cansados Vamos a estar Con lo cual Hora nueve Después de haber tomado La polenta y demás Hora nueve Gel de hidratos ¿Vale? Hora diez Vamos a dar un premio Que llevamos diez horas Vamos a dar un premio al cuerpo Vamos a tomarnos una cookie Que están tremendas Y además En la hora diez Posiblemente Como digo Ufff Estemos bastante cansados Nos quedan ya solamente dos horas Con lo cual vamos a aprovechar Ese último tirón Después de tomarnos una cookie Vamos a poner un gel De cafeína Para entrar como locos Ahí en Amsterdam Última hora La hora once Nos tomamos medio sándwich De Nutella Y con esto ya sería suficiente Para entrar En Amsterdam Dándolo todo ahí Como locos Tres carreritas Dos comidas potentes Con polenta Y luego vamos manteniendo Por el medio Pues como digo Con sándwich de Nutella Con sándwich de pavo Con unas cookies Con unos cofres Y luego tirando al final Un poco de geles Y sobre todo Muy al final Un gel de cafeína Para entrar ahí Mordiendo Y voy a decir alemanes Pero no En este caso Va a ser holandeses ¿Qué os parece amigos? Suena así como que Puede ser un buen plan Y que puede funcionar Pues nada amigos Así es como planifico yo Este reto de 240 kilómetros En bicicleta Dusseldorf Amsterdam Y dejamos El vídeo De hoy aquí Espero que os haya gustado Y sobre todo Espero que este sábado Me acompañéis En este pedazo de reto Que será El último reto Aquí En Alemania Antes de irnos al Paraíso natural Que es Asturias Un abrazo Nos vemos Adiós Adiós